A lo lejos su canto, lejos su canto Se escuchó a lo lejos su canto Acompañado con su llanto El flambo del fuego Que viene marcando su terreno El trabajo de la tierra, somos una especie que no aguanta y se quema No somos carnes pero muertos calaveras La cita se nos pasa cuando menos te lo esperas Así diríamos niños, hoy somos una escuela Los nuevos que llegan, lo que ven que hacemos es lo que se llena Hasta que pasa el momento que en la misma historia juegan El gato del fuego, el alma suena Se escuchó a lo lejos La vida son problemas Se escuchó de cerca Como la lumbre se riega La naturaleza sufre como una madre llora A recoprimón como una locomotora El canto del fuego nunca tiene hora Llega pa' dejar una marca a las personas El canto del fuego Va corriendo su voz en las hojas secas El canto de su única respuesta Somos la especie más rara de entre todas Nos gusta lastimarnos pa' sentirnos bien ahora Me encuentro en silencio porque nadie me entiende Y entre las sombras así nada me sorprende Ahora yo sonrío cuando alguien me lastima Me he vuelto un demonio quemado por tus besos Ya nada me lastima, nada me hieren Te volviste el fuego, yo hielo para siempre En la casa del fuego El frío ha llegado Soy una tormenta pa' bajarte a mi lado El frío con el fuego se pierde La vida es hermana de la muerte El futuro es pasado presente Si escuchas al cora la mente te miente Dentro del fuego quemando lo bueno Viajando en el sonido con el puro veneno Haciendo con mi viaje viajes en los estereos Sonando en el freno quemando el estereo Atiendo eternamente en el sonido me quedo Un loco solitario con el humo metiendo Y con los que me entiendo es de cora y viviendo Todos esos momentos antes del sueño eterno Y no es que me despidas sales como un recuerdo Como el primer chispazo en el de estar naciendo Y luego a su paso el camino destruyendo Al tiempo decreciendo y su ser fortaleciendo Se escucha a lo lejos su canto Acompañada con su llanto Es la voz del fuego, fuego Que viene marcando todo su terreno Se escucha a lo lejos su canto Acompañada con su llanto Es la voz del fuego, fuego Que viene marcando todo su terreno Acompañada con su llanto Gracias.